Música Chicos, sean bienvenidos a un video del canal Hoy traigo un trucazo para este PES 2020 MOBILE En primera, el truco consiste El truco consiste en esperar de un día para otro Entonces el truco consiste en el siguiente Ustedes se tienen que dirigir a la dirección de plantilla Y como ven aquí, tengo tres espacios Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en el box draw anterior? Abrí, me dejé con estos tres y miren lo que me tocó Esperen por aquí lo tengo Miren, aquí está Me tocó a nada más y nada menos que Robert Lewandowski Porque como ven, dejé dos espacios al delantero Y me tocó al gran Lucas Hernández Pero acá está, acá está Lucas Hernández Esos dos fueron los que me tocaron Vamos a hacer este truco El truco consiste en lo siguiente Cada vez que salga un box draw o un club selection o iconic moment Ustedes lo que tienen que hacer Es por así decirlo Ustedes ponen a un jugador cualquiera Por ejemplo Por ejemplo A ver, contesión no Por ejemplo Por ejemplo Cualquiera Por ejemplo ponen ahí Entonces lo que ustedes tienen que hacer Es ir a mi equipo y venderlo Una vez que lo vendan Va a quedar dos huecos Entonces esto tienen que hacerlo Ojo Un día antes Ojo Tienen que hacerlo Un día antes de que salga El próximo club selection Por ejemplo Va a salir El próximo club selection Va a salir El Arsenal Y el Tottenham En el Arsenal Todos queremos A Sumba Millán Y en el Tottenham Muchos quieren a Davies Y a Harry Kane de 97 Ambos de Millán de 97 Entonces para que a ustedes Les salga uno de los dos Ojo Primero Tienen que abrir el Tottenham Porque así Se aseguran un delantero Y se aseguran una defensa Ya que en el Arsenal No hay muy buena defensa Entonces el primero Hablan del Tottenham Y les prometo Que Onde bien les toca Harry O bien les toca O bien les toca Davison Sánchez Es un trucazo Porque me salió Lucas Hernández Cuando veis este truco Entonces Obviamente les tiene que salir Si no les sale la primera Le puede tocar uno de los dos A la primera O uno de los dos A la segunda Y así les va a tocar La posición que ustedes quieran Ojo Tienen que hacerlo Un día antes De que salga Yo les estaré En viendo un video En mi canal Un día antes De que salgan Los box drafts Para que ustedes puedan ver Y eliminar los jugadores De la posición correcta Bueno Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Ya cuando el domingo Salga el box drafts Les enviaré el video De los jugadores Que me toca Con este tremendo trucazo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!